Hoy te voy a enseñar un truco de TikTok que estoy seguro de que no conocías y es que ¿sabías que puedes ver vídeos de TikTok en una ventana flotante mientras envías un WhatsApp? ¿Te gustaría saber cómo se hace? Pues te doy la bienvenida al poder del androide verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes activar el modo ventana flotante en TikTok para que así puedas disfrutar de esta red social mientras por ejemplo envía un WhatsApp o un correo electrónico. Para ello vamos a activar un modo que se llama modo imagen dentro de imagen. ¿Pero qué es el modo imagen dentro de imagen de TikTok y para qué sirve? Pues también conocido como Picture en Picture es una función que tienen todas las aplicaciones Android en el cual pues nos va a permitir ver aplicaciones en modo ventana. De esta manera pues podremos por ejemplo navegar mientras vemos YouTube, TikTok o mandar un WhatsApp, etc. El único problema es que algunas aplicaciones como TikTok necesitan configurarse para activar esta función y a continuación te voy a enseñar cómo puedes activar el modo ventana en TikTok. Bien, para activar el modo ventana flotante lo primero que tendremos que hacer es entrar dentro de la aplicación. Una vez que estemos dentro lo que vamos a hacer es dejar el dedo pulsando la pantalla y va a aparecer este menú con varias opciones y lo que vamos a hacer es desplazarnos hacia la derecha y aquí al final pone imagen dentro de imagen. Lo vamos a tocar y va a aparecer esta pantalla y si quieres activar el modo imagen dentro de imagen los vídeos seguirán reproduciéndose en una ventana pequeña si sales de la aplicación. Así que vamos a darle a activar y ahora tendremos que activar una función en nuestro teléfono Android que se llama mostrar encima y en la que va a dar la particularidad a TikTok para que se pueda mostrar en un modo ventana. Así que vamos a buscar por la T TikTok ¿vale? Y vamos a activarla. Ahora nos salimos de este apartado y pone modo imagen dentro de modo imagen activado y ya vais a ver cómo ya nos aparece. De esta manera pues lo que he dicho podremos entrar en WhatsApp o no sé entrar por ejemplo en Play Store y aquí vamos a tener lo que sería el modo imagen en imagen con ventana flotante en TikTok. Bien ¿y cómo podemos volver a TikTok? Pues listo lo tocamos y tendremos varios iconos. En el icono de arriba a la derecha podremos volver a TikTok ¿vale? Si queremos activar nuevamente el modo ventana pues tendremos nuevamente que poner el dedo en la pantalla y darle a imagen dentro de imagen y nos volverá a aparecer. También podremos ir avanzando hacia delante, hacia atrás, pausar los vídeos y si queremos salir de lo que es el modo ventana pues bastará con tocar lo que es la ventana en sí y darle a la X justo arriba a la izquierda que es cerrar y listo. De esta manera tan sencilla podremos ver los vídeos de TikTok en ventana flotante ideal para cuando no te quieres perder nada de esta red social mientras envías un WhatsApp. ¿Te ha gustado este vídeo? Pues te agradecería que le dieras un buen me gusta, que lo comentes, que lo compartas y que te suscribas al poder del Android verde. Sin más te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí te dejaré una lista de reproducción de tutoriales y aplicaciones de redes sociales y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!